Me gusta ver tus dientes grandes cada vez que sonríes Y tus ojos son como puntos, negros y oscuros Con tus orejas largas y tu pelo despeinado Escucha esta canción, con amor yo te la doy ¡Qué tierno! Me gusta como babeas cuando comes tú Me gusta cuando te rascas porque así eres tú Y tu nariz mojada, tus orejas dobladas Lo que más me gusta es nuestra amistad ¡Es muy tierno! ¡Es muy tierno! Gracias, es una canción para mi perro Me gusta ver tus dientes grandes cada vez que sonríes Y tus ojos son como puntos, negros y oscuros Con tus orejas largas y tu pelo despeinado Escucha esta canción, con amor yo te la doy ¡Qué tierno! Me gusta como babeas cuando comes tú Me gusta cuando te rascas porque así eres tú Y tu nariz mojada, tus orejas dobladas Lo que más me gusta es nuestra amistad ¡Es muy tierno! ¡Es muy tierno! ¡Es muy tierno! ¡Me gusta! Gracias, es una canción para mi perro ¡Mimaxa 2!